Este es el momento en que ingresan las ambulancias a la Policlínica de Ecopetrol en Barranca Bermeja. En su interior, los militares pertenecientes al Batallón Nueva Granada, identificados como Roger Jiménez Palomino, Jair Valencia, Joan Calderón Palomino y Manuel Mejía, quienes resultaron gravemente heridos luego de caer en un atentado con un artefacto explosivo, hecho registrado la noche del domingo en el municipio de San Pablo, en el sur de Bolívar, en un establecimiento de comidas rápidas. En el hecho violento también resultaron heridos dos menores de edad y el dueño del establecimiento, identificado como Duberneil Betancourt Franco, de 35 años de edad, uno de los testigos del suceso, narró en las noticias lo sucedido. No, nosotros estábamos trabajando normalmente, el suceso sucedió a las ocho y media de la noche. No, o sea, nosotros no escuchamos nada, ni vimos nada, solamente vimos la onda expansiva, o sea, cuando ya cayó y ya el momento que fueron los heridos y ya, o sea, nada más, porque uno en ese momento no alcanza a ver nada. Los menores fueron remitidos al hospital regional y el dueño del establecimiento a la clínica La Magdalena. Las esquirlas dejaron, según la información, secuelas que le afectarán de por vida. No, él tiene heridas en la cara, en el cuerpo, en las piernas, a la onda expansiva le lo golpeó todo el cuerpo. Un ojo que puede perderlo, tiene un pulmón perforado que es el que le tienen ahorita con sonda y las piernas las tiene todas llenas de esquirlas. Sobre hipótesis, ¿hacia quién podría ir dirigido el atentado? Esto ha narrado el testigo. Posiblemente hubiera sido hacia los militares, o sea, no sabemos en sí nada, porque uno no sabe hacia quién iba dirigido, pero posiblemente, o sea, todo mundo dice que posiblemente iba a dirigir al capitán que estaba ahí, o sea, el que estaba con mi esposo, o sea, terminando de devolverle a él y la Eterfato cayó al pie de ellos. El recorrido que debieron realizar para el proceso de remisión fue en Chalupa, desde San Pablo hasta Puerto Wilches y posteriormente en Ambulancia por Tierra hasta Barranca Bermeja. Cabe destacar que una vez en la policlínica intentaron impedir la labor periodística de registro ante el hecho.